Amigos, Marta Julia pues en este momento las está pasando color de hormiga porque no tiene trabajo, no tiene pensión y también tuvo que cerrar el gimnasio que le daba de comer todos los meses El día de hoy en Famous Close Up te vamos a contar qué es lo que está pasando aquí Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up El día de hoy te voy a echar un cuento que está bastante pero bastante picante y se trata nada más y nada menos que de la primera actriz Marta Julia y tú me dirás, pero es que esta mujer siempre anda metida en un problema distinto y sobre todo cuando tiene que ver con su ex pareja Salvador Ibarra y yo te voy a decir que sí, pero es que el día de hoy no la podíamos dejar por fuera porque nos enteramos pues que esta queridísima actriz mexicana se ha quedado sin dinero se ha quedado sin trabajo y también pues vuelve a hacer tendencia a sonar que Salvador Ibarra pues no le está cumpliendo con la pensión que tiene que darle mensualmente a su hija Isabela sabemos que Marta Julia pues es una mujer de negocios que ella simplemente ha salido adelante sin la necesidad de tener un hombre a su lado estábamos muy seguros pues que ella le estaba yendo muy bien con un negocio que tenía que este negocio pues era básicamente de un gimnasio Marta Julia siempre ha tenido esa tendencia a la vida saludable y por supuesto a cuidar su figura que por supuesto amigos esa figura es totalmente envidiable pero a raíz de diferentes problemas ajenos, totalmente ajenos a la afección respiratoria y también presuntamente hasta sea el mismo negocio, es decir al mismo gimnasio antes de que comenzara todo el confinamiento pues este gimnasio tuvo que cerrar sus puertas a todos sus clientes cosa que evidentemente le afectó directamente en el bolsillo a Marta Julia porque con estos sustentos económicos pues ella podía llegar a fin de mes mantener a sus hijos y en esto si les digo mantener a sus hijos sin la necesidad de depender pues de esta pensión que le tendría que dar Salvador Ibarra lo contundente de todo este caso o lo feo mejor dicho es que Salvador Ibarra pues también se ha visto afectado no precisamente por el cierre del gimnasio sino porque no ha tenido trabajos a raíz del confinamiento y a raíz de la afección respiratoria que le ha dado duro a todo el mundo y por esta razón pues Salvador Ibarra no ha cumplido con sus deberes como padre de ir a pagarle esta pensión mensual de hecho según Marta Julia pues este no ha llegado ni a cumplir con la mitad de la pensión y uno de los comentarios que hizo Marta Julia al respecto fue el siguiente respetado los días ni la cantidad es una situación muy difícil muchos años estuvo pagando solo 2 mil pesos me las he visto muy duras lamentablemente quien la lleva es mi hija lamentablemente aquí la única perjudicada pues es básicamente la pequeña Isabela la cual fue motivo de controversia en el 2016 cuando Marta Julia pues tomó la decisión de que no quería que la pequeña tuviera relación con Salvador Ibarra ya que habían terminado su matrimonio en muy malos términos sin embargo a pesar de que la está pasando bastante mal económicamente Marta Julia pues encuentra la manera de salir adelante y una de esas formas, uno de esos caminos que ella consiguió de seguir motivándose para conseguir dinero y seguir criando a sus hijos pues fue a través del ejercicio y a través de su cuenta de Instagram pues ha compartido una serie de motivaciones una serie de tips saludables para la vida diaria de todas las personas que lo siguen cosa que evidentemente esto le ha traído pues ciertos beneficios económicos de hecho uno de los comentarios que ella nos hizo de esta parte con la que ella se está ayudando a impulsar en este momento fue el siguiente hacer ejercicio es algo que me ha cambiado la vida me ha vuelto una persona segura y al serlo no aceptas muchas cosas y dejas de cometer ciertos errores ya no eres sumisas, sabes lo que vales y lo que puedes lograr te superas y te conviertes en un ejemplo de mujer a pesar de los problemas que tenga una pareja evidentemente pues esta mujer no solamente ha sido ejemplo en la vida profesional ya que es una persona pues totalmente seria totalmente disciplinada pero también nos ha demostrado pues que con trabajo duro tú como mujer puedes salir adelante hacer miles de cosas y emprender en nuevos negocios pues nos despedimos en Famous Close Up déjame aquí abajo tus comentarios y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal especialmente 1944 tu ti ¿Y